Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de lo que es el trailer de Transformers Kingdom War for Cybertron que es otra serie nueva de Netflix y como sabemos esta serie hará honor al 25 aniversario de la serie Transformers Feeds Wars y bueno, pero sin más que decir vamos a ver las imágenes de este trailer bueno, acá podemos ver a los Maximals, podemos ver a Rattrap, a Cheetor, Rhynox Optimus Primal y a este personaje el cual no sé cuál será, se me olvidó el nombre, espero acordarme algún día del nombre de ese personaje bueno, acá podemos ver a Beats Megatron que es obviamente un Tiranosaurio Rex, igual que en Beats Wars bueno, acá podemos ver a Ultramagnus bueno, acá podemos ver a Primal apuntando con su cañón bueno, y acá podemos ver la cara del modo animal de Beats Megatron bueno, acá podemos ver la cara del modo robot de Primal, o sea Optimus Primal bueno, acá podemos ver uno de los pies de Rhynox y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao